Vida de los filósofos más ilustres Libro primero Proemio Dicen algunos que la filosofía, excepto el nombre, tuvo su origen entre los bárbaros, pues como dicen Aristóteles en su mágico y Soción en el libro 23 de las sucesiones, fueron los magos sus inventores entre los persas, los caldeos entre los asirios y babilonios, los gimnosofistas entre los indios, y entre los celtas y galos los druidas, con los llamados semnoteos. Que Oco fue fenicio, Zamolxistracio y Atlanté lírico. Los egipcios dicen que Buleano, hijo del Nilo, fue quien dio principio a la filosofía, y que sus profesores eran sacerdotes y profetas. Que desde Buleano hasta Alejandro Macedón pasaron 48.863 años, en cuyo espacio hubo 373 eclipses de sol y 832 de luna. Desde los magos, el primero de los cuales fue Zoroastro, persa, hasta la destrucción de Troya pasaron 5.000 años, según Hermodoro Platónico en sus escritos de matemáticas. Janto de Lidia pone 600 años desde Zoroastro hasta el pasaje de Jerjes, y dice que a Zoroastro sucedieron continuadamente otros muchos magos, a saber, Ostanas, Astrapsicos, Gobrias y Pasatas, hasta la destrucción de Persia por Alejandro. 2. Los que esto dicen atribuyen ignorantemente a los bárbaros las ilustres acciones de los griegos, de quienes tomó principio no solo la filosofía, sino también el género humano. Ateniense fue Museo, Tebano Lino. Museo fue hijo de Eumolpo y según dicen el primero que escribió en verso la generación de los dioses y de la esfera, como también que todas las cosas proceden de una y se resuelven en la misma. Dícese que murió en Falera y se le puso por epitafio esta elegía. En este monumento sepultado guarda el suelo falérico a Museo, hijo de Eumolpo muerto cuanto el cuerpo. Aún los Eumolpidas de Atenas traen este apellido de Eumolpo, padre de Museo. 3. Lino dicen que fue hijo de Mercurio y de la musa Urania, que escribió en verso la creación del mundo, el curso del sol y de la luna y la generación de los animales y frutos. Su obra empieza así. Hubo tiempo en que todo fue criado unidamente. De donde tornándolo Anaxágoras, dijo que todas las cosas fueron criadas a un tiempo y sobreviniendo la mente divina, las puso en orden. Y que Lino murió en Eubea de una flecha que le tiró a Apolo y se le puso este epitafio. Yace aquí el cuerpo del Tebano Lino, cual hijo de la musa Urania hermosamente coronado. 4. Los que atribuyen su invención a los bárbaros citan a Orfeo Trasio, diciendo que fue filósofo y muy antiguo. Yo no sé si conviene llamar filósofo a quienes tales cosas dijo de los dioses, porque ¿qué nombre se puede dar a quien atribuye a los dioses todas las pasiones humanas y hasta aquellas sucias operaciones que le salen por la boca, que aún los hombres cometen raras veces? Dice que murió despedazado por las mujeres, pero del epitafio que hay en Dion, ciudad de Macedonia, se ve que le mató un rayo. Dice así. Aquí dieron las musas sepultura al Trasio Orfeo con su lira de oro. Joven que reina en tronos celestiales con flecha ardiente, le quitó la vida. Estos que hacen derivar de los bárbaros la filosofía, exponen también el modo con que la trató con una de ellos. Dicen que los gimnosofistas y los druidas filosofaron por enigmas y sentencias que se ha de adorar a Dios, que a nadie se ha de hacer daño y que se ha de ejercitar la fortaleza. Clitarco en el libro 12 añade que los gimnosofistas no temían la muerte, que los caldeos se ocupan en la astronomía y predicciones y los magos en el culto, sacrificios y deprecaciones a los dioses, como si sólo a ellos oyeran. Y manifiestan su sentir en orden a la esencia y generación de los dioses mismos, creyendo que son el fuego, la tierra y el agua, que no admiten sus simulacros, esculturas y reprueban la opinión de los que dicen que hay también diosas. 5. Soción, en el libro 23, dice que los magos tratan mucho de la justicia, que tienen por impiedad de quemar los cadáveres y por cosa justa cazar uno con su madre o con su hija, que ejercitan las adivinaciones y predicciones y dicen que se les aparecen los dioses, que el aire está lleno de simulacros, que fluyendo de los cuerpos suben con los vapores a los ojos de más aguda vista y que prohíben los afeites del rostro y vestir oro. Visten de blanco, duermen en tierra, comen hierbas, queso y pan ordinario, llevan una caña por báculo y en su extremo ponen un queso y se lo van comiendo. Aristóteles dice en su mágico que ignoran el arte de adivinar por encantos. Díselo también Dinón en el libro cuarto de su historia y añade que Zoroastro fue muy aplicado a la observación de los astros, sacándolo por la significación de su nombre. Lo mismo escribe Hermodoro. Aristóteles en el libro primero de la filosofía hace a los magos más antiguos que los egipcios y que ponían dos principios en el mundo, que eran un genio bueno y otro malo, llamados el uno Júpiter y Orosmades y el otro Plutón y Arimanio. Díselo también Hermipo en el libro primero de los magos, Eudoxo en su periodo y Teopoimpo en el libro octavo de la historia filípica. 6. Dice este por sentencia de los magos que los hombres han de resucitar y entonces serán inmortales y que las cosas existentes existen a beneficio de sus oraciones. Esto mismo refiere Eudemón de Rodas. Hecato dice como doctrina de ellos que los dioses fueron engendrados. Clearco Solense escribe en el libro de la enseñanza que los gimnosofistas son descendencia de los magos. Algunos pretenden que de ellos descendían los judíos. Los que trataron de los magos reprenden a Herodoto, pues es falso que los jerjes disparan dardos contra el sol y que echasen grillos en el mar como Herodoto dice, siendo así que los magos los tenían por dioses. Derribó, sí, sus estatuas y esfigies. 7. La filosofía de los egipcios acerca de los dioses y de la justicia dijeron ser ésta. Que la materia fue el principio de las cosas y que de ella procedieron después separadamente los cuatro elementos y los animales perfectos. Que el sol y la luna son dioses, aquel llamado Osiris es Taísis, y que los expresan simbólicamente por la figura del escarabajo, del dragón, del gavilán y de otros animales. Díselo Manetón en su epítome de las cosas naturales y Hecateo en el libro primero de la filosofía de los egipcios. Añadiendo que les edifican templos y esculpen tales efigies porque ignoran la de Dios. Que el mundo fue criado es corruptible y de figura esférica. Que las estrellas son fuego y por la templada mezcla de sus influjos da a la tierra sus producciones. Que la luna padece eclipse cuando entra en la sombra de la tierra. Que el alma permanece en el cuerpo cierto tiempo y luego transmigra a otro. Que la lluvia proviene de las mutaciones del aire. Otras muchas cosas disputan sobre fisiología según es de ver en Hecateo y Aristágoras. Tienen también sus leyes sobre la justicia y las atribuyen a Mercurio. De los animales elevaron a dioses los que son útiles a los usos humanos y finalmente haber sido ellos los inventores de la geometría, astrología y aritmética. Esto baste de la invención de la filosofía. 8. En cuanto al nombre, Pitágoras fue el primero que se lo impuso llamándose filósofo. Estando en conversación familiar en sisión con Leontes, tirano de los sisonenses o fliáceos, como refiere Heráclides Póntico en el libro que escribió. De la intercepción de la respiración, ninguno de los hombres, dijo Pitágoras, es sabio. Lo es solo Dios. Antes la filosofía se llamaba sabiduría y sabio el que la profesaba habiendo llegado a lo sumo de su perfección. Pero el que se dedicaba a ella se llamaba filósofo, aunque los sabios se llamaban también sofistas y aún los poetas, pues Cratino en su arquíloco, citando a Homero y a Hesíodo, así los llama. Sabios fueron juzgados, Tales, Solón, Periandro, Cleóbulo, Quilón, Viante y Pitaco. A estos se agregan Anacarsis, Escita, Misón, Queneo, Ferecides, Ciro y Epiménides Cretense. Algunos añaden a Pisistrato Tirano. Estos fueron los sabios. Nueve. Las sectas o sucesiones de la filosofía fueron dos, una desciende de Anaximandro y otra de Pitágoras. Del primero fue Maestro Tales, de Pitágoras Ferecides. Esta secta se llamó Jónica, porque Tales, Maestro de Anaximandro, fue de Jonia, nacido en Mileto. La otra se llamó Italiana, porque Pitágoras, su autor, vivió casi siempre en Italia. La secta Jónica, finaliza en Clitomaco, Crisipo y Teofrasto. La italiana en Epicuro, pues a Tales sucedió Anaximandro, a este Anaximenes, a Anaximenes Anaxágoras, a este Arquelao, a Arquelao Sócrates, que fue inventor de la moral. A Sócrates sucedieron sus discípulos, principalmente Platón, instituidor de la Academia Primitiva. A Platón sucedieron Eupepsipo y Genócrates. A este se siguió Polemón, a Polemón, Crantor y Crates. A este Arcesilao, que introdujo la Academia Media. A Arcesilao sucedió Lacides, inventor de la Academia Nueva. A Lacides sucedió Carneades, y a Carneades, Clitómaco. De este modo, acaba en Clitómaco la secta Jónica. En Crispo terminó de la manera siguiente. A Sócrates sucedió Antístenes, a este Diógenes Cínico, a Diógenes Crates Tebano, a Crates Zenón Sitio, a Zenón Cleantes, y a Cleantes Crisipo. Por último, en Teofrasto acabó así. A Platón sucedió Aristóteles, y a Aristóteles Teofrasto. De este modo, dio fin la secta Jónica. La italiana, del modo siguiente. A Ferecides sucedió Pitágoras, a Pitágoras Telaujes, su hijo, a este Genófanes, a Genófanes Parménides, a Parménides Zenón de Elea, a este Leucipo, y a Leucipo Demócrito. A Demócrito sucedieron muchos, pero los más célebres son Naucifanes y Naucides, a los cuales sucedió Epicuro. 11. De los filósofos. Unos se llamaron dogmáticos, otros efécticos. Los dogmáticos enseñan las cosas como comprensibles. Los efécticos se abstienen de ello, suponiéndolo todo incomprensible. Algunos de ellos nos han dejado escritos, otros nada escribieron. Entre estos últimos suele contarse Sócrates, Estilpón, Filipo, Menedemo, Pirro, Teodoro, Carneades, Brizón, y según algunos, también Pitágoras y Aristónquio, que solo escribieron algunas cartas. Otros dejaron un escrito solo cada uno, como Meliso, Parménides y Anaxágora. Zenón escribió mucho, Genófanes más que él, más que este Demócrito, Aristóteles más que Demócrito, Excedióle Epicuro y a este superó Crisipo. 12. Tomaron los filósofos sus apellidos, unos de pueblos como los helenses, megarenses, erétricos y sirenaicos. Otros los tomaron de algunos parajes, como los académicos y los estoicos. Otros de algunas circunstancias, como los peripatéticos. Otros de sus cabilaciones, como los cínicos. Otros de ciertas afecciones, como los eudemónicos. Otros finalmente de su opinión, como los llamados filaletes, los eclécticos y los analogéticos. Algunos toman nombres de sus maestros, como los socráticos, epicúreos y semejantes. Otros se llamaron físicos por haber escrito de física. Otros morales por la doctrina moral que enseñaron. Otros finalmente se llamaron dialécticos por ejercitarse en sutilezas y argumentos. 13. Tres son, pues, las partes de la filosofía. La física trata del universo y de las cosas que contiene. La moral de la vida humana y cosas a nosotros pertenecientes. Y la dialéctica examina las razones de ambas. Hasta Arquíloco reinó la física. De Sócrates, como ya dije, comenzó la moral. Y de Zenón de Elea la dialéctica. De la moral hubo diez sectas que son la académica, la sirenaica, la helíaca, la megárica, la cínica, la erétrica, la dialéctica, la peripatética, la estoica y la epicúrea. 14. Platón fue el fundador de la academia primitiva, de la media Aroesilao y de la nueva La Cides. De la secta sirenaica lo fue Aristipo de Sirene, de la helíaca Fedón de Elea y de la megárica Euclides Megarense. De la cínica Antístenes Ateniense, de la erétrica Menedemo de Eritrea, de la dialéctica Clitómaco Cartaginés, de la peripatética Aristóteles Estarijita, de la estoica, Zenón Sitio y finalmente la epicúrea se llama así de su autor epicuro. 15. Hipovoto en su tratado de las sectas filosóficas dice que estas fueron nueve. Primera, la megárica, segunda, la erétrica, tercera, la sirenaica, cuarta, la epicúrea, quinta, la aniseria, sexta, la teodórica, séptima, la cenónica o estoica, octava, la académica antigua, y novena, la peripatética, de la cínica, eleática y dialéctica, no hace memoria. La pirrónica se estima poco por su oscuridad, diciendo unos que es secta y otros que no lo es. Parece lo es, dicen, pues llamamos secta a aquella que sigue o tiene todas las apariencias de seguir alguna norma de vida por cuya razón podemos muy bien llamar secta a la de los escépticos. Pero si por secta entendemos la propensión a los dogmas que tienen séquito, no se podrá llamar secta puesto que carece de dogmas. Hasta aquí de los principios, sucesiones, varias partes y número de sectas que tuvo la filosofía, aunque no mucho tiempo a que Potamón Alejandrino introdujo la secta electiva, eligiendo de cada una de las otras lo que le gustó más. Fue de opinión según escribe en sus instituciones que son dos los modos de indagar la verdad. El primero es aquel con que formamos juicio y este es el principal. El otro es aquel por medio de quien lo formamos, como con una exactísima imagen. Que la causa material y eficiente, la acción y el lugar son el principio de las cosas, pues siempre inquirimos de qué, por quién, cuáles son y en dónde se hacen. Y el fin a que deben dirigirse todas las cosas es, dice, la vida perfecta por medio de todas las virtudes, incluso los bienes naturales y adventicios del cuerpo. Pero, tratemos ya de los filósofos y sea el primero tales. de los filósofos y Kim Gracias.